Puedes sacarme sangre de las venas, sacarme todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida, es tu vida y ahora es mi ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor